¿Cómo terminó la experiencia de la Alianza? Por lo tanto, hasta que la Argentina no pueda tener como hecho el que un gobierno no peronista termine su mandato en forma exitosa, la democracia como tal que representa la necesidad de la alternancia va a ser débil en la Argentina. El kirchnerismo utilizó una confrontación exclusiva por la cual la ecuación era o vos o yo. Pero, si pensás como yo, no podés estar con el otro y si pensás como el otro, no podés estar conmigo. Esto ha sido altamente nocivo y ha marcado un retroceso en lo que fue en estos 32 años la reconstrucción de la cultura cívica democrática en la Argentina. Y desde ese punto de vista, debo decir que el gobierno de Macri ha tomado decisiones y actitudes claramente positivas. Lo que nosotros vemos... ...en relación a esta idea de que nadie tiene la verdad absoluta. Este acto del jueves pasado, fíjense que escenario diferente de la Casa de Gobierno, que en los actos de Cristina Fernández de Kirchner se había transformado en un reducto militante. Que la militancia sea algo malo, es algo muy bueno, solo que la Casa Rosada no es para eso. A lo que vimos el otro día con el Presidente de la República, los gobernadores que son de otros partidos, el Presidente reconociéndoles un rol y diciendo, nosotros tenemos que trabajar en equipo. En este marco entonces está lo que es el desafío del gobierno. Y aquí, obviamente, hay medidas mejores y medidas peores. Medidas que salieron muy bien, el levantamiento del cepo. Sin duda que salió muy bien. Mucha gente del kirchnerismo dice, ¿cómo no lo hicimos nosotros? ¿Cómo no lo hizo Kicillof? El dólar no se fue a 20 pesos, está en 15, está en 14 pesos, y esto generó tranquilidad. Hoy la gente no está hablando del dólar permanentemente. Y ese es un punto importante. El desafío era la inflación. Y ahí el gobierno, indiscutiblemente, yo diría que pecó de ingenuo, y creo que viene ahora intentando remontar un camino que no pensó iba a ser como está siendo. Es decir, el gobierno dijo, con la resolución que tomó Kicillof cuando levantó el control de precios y el tema de la devaluación que la gente descontaba, los empresarios se hicieron colchón, los precios se acomodaron, no va a haber inflación más allá de la que hubo para diciembre. Se equivocó. Se equivocó porque obviamente junto con todo eso está todo el tema del aumento de tarifas y demás, que es fuerte. Por lo tanto, ahí está el gobierno en este momento, tironeado por la realidad, viendo cómo la enfrenta. Y por eso apuró estas medidas del aumento del mínimo no imponible, del aumento de la asignación por hijo y demás. ¡Gracias!